ahí mismo se queda ahí la foto momentito dejo la cámara ahí mismo en ese orden en ese orden también entregamos el líder en rebote también para Rey Abad aplauso para Rey el novato del año también se lo entregamos a Rey Abad que que foto foto ahora recibimos al líder en punto de la regular que es Héctor González de INVICEA Héctor González líder en punto bueno el líder en asistencia de las 10 casitas Wilmer Wilmer Medina líder en asistencia del equipo de los arcones quien recibe va a ver por Wilmer Mastiel bueno el líder en robo es Isaac Soler de los Líder en robo Isaac Soler quien recibe por Isaac Soler él está aquí su padre está aquí de Isaac Soler ahí viene Isaac aplauso para él ahora vamos a premiar y a llamar el dirigente del año Joel Esteve de los pataneros del barrio Duarte dirigente del año ahora vamos a premiar y a llamar al jugador más valioso de la serie regular Anthony Mejía del equipo del barrio Duarte también aplauso ¡Gracias! atención a todos los premiados que entren a la cancha por favor vengan todos los premiados abah todos el torgo sales vengan todos isa y y y Bueno, ahora uno de los directivos del equipo del Barrio Duarte tiene palabras. Tiene unas palabras. Que pasen por aquí Zapatilla y Ale Recio y Fran Paulino. Zapatilla, Ale Recio y Fran Paulino, por favor. Fran ya está aquí. Llama a Paulino, llama a Paulino. ¡Fran Paulino! Esto es algo sencillo de parte de la directiva del Barrio Duarte. Por mi paso de la directiva, por lo menos hemos recibido alguna queja y visto bueno. Hoy nosotros, como directiva del Barrio Duarte, nos da un placer premiar o hacerle un agrado a un joven que es de Villa. Vino aquí a Villa a representar el Club del Barrio Duarte en el Torneo Superior 2022. Luego vino a la Copa, Fran Paulino, en el 2023. Y hoy se va a coronar con nosotros también campeón, Kevin Núñez. ¡Un aplauso! ¡Kevin Núñez! Está asustado o tiene algo que decir. ¡A ti te gusta! Ahora sí, ya sé. Párate aquí en tu público, ven. La foto. ¡Aplauso para Kevin Núñez, señores! ¡Atención al público del Barrio Duarte! ¡Ahí va el Zapa! ¡Ahí va el Zapa! ¡Gracias!